Un fuerte dispositivo de seguridad se realiza en tres sectores del municipio de Guadalupe, Nuevo León, ante el aseguramiento de tres viviendas reportadas como casas de seguridad de un grupo delincuencial. En dichas casas, elementos de Fuerza Civil, Policía Militar, Municipales y Ministeriales ubicaron drogas, armas y equipo táctico. Uno de los domicilios en espera de ser cateados es en las calles Agustín de la O, en la colonia CNOP, donde según fuentes allegadas a las investigaciones localizaron droga en polvo, una báscula y cajas donde venían equipos de video de cámaras de seguridad. La otra vivienda asegurada está ubicada en la calle Laredo, en la colonia Tamaulipas, donde a través de la ventana se observó dos armas de alto poder y una AK-47. En la tercera vivienda que se encuentra en la calle Santo Tomás, en la colonia Puerta del Sol, los elementos de Fuerza Civil localizaron dos armas largas, envoltorios de droga, chalecos, balísticos y cartuchos. Las casas permanecerán aseguradas mientras que la autoridad federal otorgue las órdenes de cateo y puedan cuantificar el armamento y las drogas localizados. En este operativo no se han reportado hasta el momento personas detenidas. Para Noticias del Punto MX, Rodolfo García.